Alí Cabello, IOM Record Papi, papi, queremos preguntarte algo Dígame mis niñas Queremos saber quién es Dios Hijas, para saber quién es Dios Tienen que escuchar la voz de sus corazones Porque Dios vive en lo más hondo de nuestro ser Y a cada uno se nos presenta de una forma única y totalmente diferente Por lo que solamente ustedes, solamente ustedes pueden descubrir quién es Dios Ah, ¿y tú le has cantado a Dios, papi? Claro que sí, hija De hecho, le escribí una canción por ser mi amigo incondicional Mi Dios bendito recibe esta serenata de tu hijo Quien te canta de una manera cordial Quise expresar a través de mi garganta Un homenaje sincero, pletórico de bondad A mi Diosito que me protege y me cuida Y llena toda mi vida de un amor muy especial Por eso ahora quise escribir estas líneas A Dios Todopoderoso, mi amigo incondicional Yo le agradezco cada día levantarme Por darme fuerzas en mi largo trajinar También le pido que se acabe la violencia Que no existan diferencias y que reine la hermandad Diosito amigos y todos somos tus hijos ¿Por qué vivimos con tanta desigualdad? Tú nos creaste a imagen y semejanza Para que se acabe la ignorancia Queremos vivir en paz De tanto buscarla una y otra noche Y día tras día Entro en mi pensamiento un bello sentimiento Trayendo alegría Y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía De tanto buscarla una y otra noche Y día tras día Entro en mi pensamiento un bello sentimiento Trayendo alegrías Esperé y esperé y ya ves Y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía Me enamoré Qué cosa más bella Es subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Es verdadera Me enamoré Qué cosa más bella Es subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Llegó el momento de rectificar un poco Trato de salvar lo nuestro Por quererte esposa mía Tú no has querido comprender Que esta es mi vida Ser un artista no es fácil Si no se tiene simpatía Llegó el momento de rectificar un poco Trato de salvar lo nuestro Por quererte esposa mía Tú no has querido comprender Que esta es mi vida Ser un artista no es fácil Si no se tiene simpatía Tú sabes que eres Motivo de mis canciones La fuente de las pasiones Donde bebo cada día Cómo negar Que te quiero como a nadie Porque tú has sabido Darme ratos de sana alegría Pero como cantante Tengo que ser complaciente Darle un besito en la frente A Juana Rosa y María Porque ellas son Quienes oyen mis canciones Y compran mis grabaciones Como tú lo hiciste un día Es una pena Que haya acabado lo nuestro Cuanto lo siento Y tú no comprendes nada Y aunque me duela Debo borrar de mi pecho Todo este amor Porque te portaste mala Son tantas cosas Que me obligan a olvidarte Tú me dejaste En una forma humillada Un día rabiosa La cara me la marcaste Al enfadarte Cobraban vida tus garras Tú me humillaste Me provocaste Hasta que me reventara Fuiste tan cruel Lo que hizo el otro En mí la cobraste cara Pero no olvides mujer Que lo que se hace Se paga Si yo te quise ¿Por qué lo hiciste Sabiendo que te adoraba? ¿Por qué me dijiste Ya no te quiero Porque tú no vales nada Tendrás castigo del cielo Por lo falsa y descarada? Señora, usted tiene algo Que me enamora y me inspira Serán esos ojos negros Que embrujan cuando me miran Será su piel Que me fascina O lo sensual de sus labios Que enloquecen y dominan Señora, usted tiene algo Que me enamora y me inspira Serán esos ojos negros Que embrujan cuando me miran Será su piel Que me fascina O lo sensual de sus labios Que enloquecen y dominan Me cautivó La dulzura de su voz Mire señora Y el modo como camina La estoy amando de veras Como usted no se imagina Y estoy dispuesto A entregarle alma Corazón y vida Lo que le digo Me está naciendo del alma Mire señora Solo espero que me diga Que yo le gusto un poquito Que su corazón le obliga A no olvidarme jamás Decida lo que decir Señora, me han dicho Que ha estado triste Que su rostro olvidó Hasta sonreír Pensando que ha de venir Un amor que le conquiste Señora, me han dicho Que ha estado triste Que la felicidad Para usted no existe Que su rostro olvidó Hasta sonreír Pensando que ha de venir Un amor que le conquiste Señora No se preocupe Por los años Sepa usted Que aún le queda Camino por recorrer Que si los años Pasaron y usted está sola Un día llegará la hora Precisa para querer Señora ¿Cuántos quisieran Él compartir con usted? Esa experiencia Y esa inmensa madurez Que con los años El tiempo pasó moldeando Para hacer la hora perfecta Que en el presente es usted Doctora Necesito que me atienda Debo contarle un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer Traicionera Ando sin silla y sin rienda Soy un barco sin timón Doctora Necesito que me atienda Debo contarle un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer Traicionera Ando sin silla y sin rienda Soy un barco sin timón Pero dígame usted Si este guayabo del pecho Podría arrancar Necesito el tratamiento Que me lo pueda quitar Porque si no el aguardiente Borracho me va a matar Dígame si existe antídoto Para curar este mal Resépteme ya Que el corazón Me abrieron de par en par Utilice sus equipos Que yo me voy a inspirar Con mi cuátrico sonoro Y un dejo sentimental Sufriré la inclemencia De una muerte pasional Bendito problema Con la gente de mi barrio Que quieren hacernos daño Hablando más por hablar Y hasta cuestionan del amor Y si tanto nos queremos ¿A quién le puede importar? Bendito problema Con la gente de mi barrio Que quieren hacernos daño Hablando más por hablar Y hasta cuestionan del amor Que nos tenemos Y si tanto nos queremos ¿A quién le puede importar? Solamente por amarnos Sin medidas Y entregarnos De forma incondicional Sin egoísmos Sin censura Y sin dilemas Pero con el alma Plena de dicha Y prosperidad Si critican Mi forma De idolatrarte No tengo culpa De ser sincero Y cabal No nos molesten Déjenos vivir tranquilos Lo que consagra Dios mismo Nadie podrá separar Hoy mi pecho Está dolido Cabizbajo Y confundido No entiendo Lo que ha pasado Por culpa De una traición Que me dejó El corazón Malherido Y destrozado Hoy mi pecho Está dolido Cabizbajo Y confundido No entiendo Lo que ha pasado Por culpa De una traición Que me dejó El corazón Malherido Y destrozado Y transité Por la vida Con un rumbo Equivocado La luz Que alumbraba Ayer Hoy en día Se me ha apagado Pero mañana Temprano A Dios Le pediré Hincado Que me dé Fuerza Y valor Para matar Este guayabo Sigue tu rumbo Despecho Y alárgate De mi lado Vete de mi corazón Ya basta De ser tu esclavo Quiero seguir adelante Quiero seguir adelante No me hundiré En tus pecados Voy a ser la luz del sol Y tú mi oscuro pasado Maestro que toque el arpa Jale la cuerda La criollita Pa' que se inspire un coprero De las tierras apureñas Estado que tanto quiero Mejor dicho De San Juan Payara Mis correderos Para cantarle a mi gente Sinceramente Hoy traje mi cancionero Un saco cargo De coplas Clarito Tengo el guerguero Y un corazón Bien grandote Del ancho Del llano entero Desde que estaba Chavalo Soñaba con ser artista Y mis sueños Se cumplieron Porque ando De pueblo en pueblo Con mi canto romancero Por eso estoy orgulloso De la profesión Que llevo Recuerdo que una mañana Montado en mi potrarruana Jure mirando pa'l cielo Que yo sería un peregrino Mejor dicho Un misionero Llevando como mensaje El sentimiento llanero No pierdo las esperanzas De viajar por otras pampas Traspasar muchos linderos Divulgando mi folclore Por todito el mundo entero Con la humildad en el trato Y Dios como cabrestero Y cantarles con cariño A hombres, mujeres y niños Esos serán mis anhelos Sin mezquinar y egoísmo Con un amor verdadero Porque el artista Se debe completamente A su pueblo Me disculpan mis colegas Si al escuchar este verso Les pongo erizado el cuero Jamás estaré de acuerdo Con todos esos copleros Que se olvidan de su gente Se vuelven faramalleros Aquellos cuando empezando La pasan de radio en radio Promoviendo un disco nuevo Cuando suenan sus canciones Dejan de ir a los medios Y no le cantan a nadie Si no le ofrecen dinero Kaw подход con los Universidad de la Vida La quinta andación Deja de alzada ¡Vamos a mi vida! ¡Vamos a mi vida! ¡Para esto! ¡Vamos a mi vida! ¡Vamos a mi vida! ¡Vamos a ir a su体 Venezuela, Venezuela, te está cantando tu hijo con amor y mucho esmero Aunque a veces me entristece mirar como aquí en mi pueblo En vez de querer lo nuestro valoran es lo extranjero Y no respetan mi música, muchas veces por decreto es que apoyan lo veguero Bonito escucha un pasaje de Farfán o de Guerrero De Montoya y de Reinaldo el Cardenal Sabanero Gallos, canto y coleadera debe ser la trilogía que perdura en nuestro suelo Son la más viva expresión y el alma del parrandero Que junto con las mujeres adornan el mundo entero Colombo, venezolanos, aquí les dejo un encargo de todo el cajón llanero Debemos luchar unidos porque lo nuestro es primero La gloria será insaciable si el principio es valedero O.M. Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado